Hola, hola, bienvenidas una vez más aquí a mi canal, yo soy Fabi Teco por si aún no me conocen y pues el día de hoy me van a acompañar al cumpleaños de mi bebé, como se lo vamos a festejar no vamos a hacer mucho pero de todo lo que hagamos aquí se los voy a ir enseñando y llegaste a mi vida a las 10.20, hace dos años, midiendo 48 centímetros, pesando 3 kilos 345 gramos todo arrugadito pero bien bonito, llegaste a darnos mucha alegría, llegaste a sanar nuestras heridas tu papá y tu hermanito los más felices y yo la mamá más afortunada de tenerlos a ustedes, mis dos varones mi adercito, mi pato y el nuevo bebecito, los amo cuando me enteré de mi segundo embarazo, tenía tanto miedo, no sé por qué ya había pasado 8 años de que había tenido mi primer hijo y no sabía cómo era empezar de cero la gente opinaba y me daba más miedo aún pero escuchar tu corazón me hizo amarte y ya quería tenerte entre mis brazos nos llegaste a sanar, nos llegaste a dar mucha, mucha, mucha felicidad mi bebé te amamos y nos encanta verte crecer, nos encantan todas las cosas que haces, cómo nos diviertes cuando te enojas también, te amo y bueno pues la casa no está desacomodada, la tengo un poco ordenada, me levanté temprano y pues estoy tratando de que esté ordenado todo ya para que nos podamos ir y bueno pues a mí me hace falta cambiarme, arreglarme ya para que nos podamos ir en un ratito y bueno pues ahí anda el pequeño pero todavía se va a meter a bañar bueno chicas pues vamos a empezar con este mini vlog del cumpleaños de mi bebé y pues esa es la ropa que va a utilizar le quería poner el pantalón color caquis pero pues ya no le quedó esta y a tres y pues no le quedó entonces pues le voy a poner ese pantaloncito y le voy a poner una camisa de cuadros este, él anda así como que muy contento porque ya cada vez que sabe que vamos a salir él le gusta ir a la calle entonces este, ya, ahí ya este, ya se estaba dejando cambiar yo le estoy poniendo su ropa porque en unos momentos llega su papá y pues ya nos vamos a ir este, no hicimos fiesta ni nada porque la verdad este, no tenemos mucha familia aquí cerca entonces no conocemos a muchos niños también y pues decidimos hacer algo familiar nada más entre nosotros y bueno pues ahí está mi bebé ya lo estoy cambiando él está bien contento de que ya va a salir y bueno pues a esa hora igual ya llegó su papá y pues ahí anda brincándole en la espalda andan jugando bueno pues este es el outfit que yo me puse me puse un pantalón de mezclilla y una brusa manga larga vamos a ir al Joyumayu es un parque aquí de Tuxtla Gutiérrez tiene una reserva natural miren está muy bonito mi bebé era la primera vez que lo traíamos para acá y bueno pues sí le gustó hay muchos juegos ahí en ese parque y pues la verdad que sí está divertido y está muy natural pues ahí de todos la naturaleza está a flor de piel aquí y bueno pues aquí anda su papá ya lo anda queriendo subir en el columpio pero pues no no este como es de esos columpios que se doblan así casi no lo podía subir entonces ahí medio lo intentó subir pero pues vamos a ir mejor a otros juegos donde él esté un poco más cómodo y bueno pues ahí andamos ya dando vueltas este viendo a ver dónde nos colocamos este es una tarde agradable entre que hace un poco de calor y como que no pero me acababa de dar cuenta que yo tenía mal colocado la sombra pues ahí medio me la ando componiendo no me había dado cuenta que no me la coloqué bien de que no me maquillé bien entonces pues ahí andamos y pues en ese jueguito nada más se pudo subir pato porque pues él sí alcanza y pues el bebé no y desde ahí seguimos caminando más adentro y pues sí encontramos más juegos en este juego él estuvo mucho más tiempo porque está como que a su medida y bueno pues ya de ahí también fuimos a ese como una tipo tirolesa y pues le estábamos bueno mi esposo le estaba enseñando al edercito a estar subiéndose ahí pero con la ayuda de patito ya que él hizo la demostración y ya pues de ahí posteriormente se pasan ellos a aventarse en esa tipo tirolesa es chiquitita pero pues sí está un poco divertida aquí regresamos al juego la verdad es que su papá y yo andábamos así como exagerados de que él anduviera solito pero pues yo creo que ya hay que dejarlo hacer de que se pueda divertir a su gusto y pues ahí este ya andaba él subiéndose pasando en el tobogán de ahí pues se pusieron a jugar el sub y baja y pues creo que los que andábamos intensos éramos nosotros y él andaba bien tranquilo andaba jugando quería subirse en el tobogán quería estar en la resbaladilla y pues al final de cuentas sí le dejamos que él estuviera jugando a su gusto y pues siento que se divirtió muchísimo con patito ambos tienen así como que una conexión que me encanta a mí la verdad me fascina cómo se llevan ellos dos pato baila baila pato y pues estas son algunas de las fotos que alcancé a tomar ya andábamos ya en la final ya tomándonos la fotografía familiar pues nos la pasamos muy bien nos agradó mucho estar con nuestros hijos y pues la verdad ya luego nos fuimos a plaza allá lo llevamos a otros juegos igual fuimos a comer helado y también pizza y de ahí pues nos vamos a pasar a nuestra casa para que le cantemos las mañanitas a mi edercito así que les pido que me ayuden a cantarle las mañanitas a mi bebé porque pues le compramos su pastelito y pues aquí andamos chicas la luna ya se perdió la luna ya se perdió que lo sople bravo muérdelo, 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 muérdelo muérdelo papi muérdelo, muérdelo dale una mordida muérdelo, muérdelo papi sí, cómelos muérdelo así hay que lo tiene muérdelo, muérdelo aquí, muérdelo ay cómelo, cómelo, cómelo mira, cómelo, cómelo no no, no, muérdelo no, no, ya no, solo le quiero no, que lo muerda muérdelo tatito es tuyo ya le sopló su vela que no lo muerda porque no lo quiere más ¿y qué? ¿qué hacen? ¿un gana? muchas gracias por estar aquí una vez más compartiendo conmigo este bello momento y pues a las personas nuevas bienvenidas a las personas que no se han suscrito suscríbanse regálenme un like y un bonito comentario que aquí les estaré leyendo y gracias nuevamente nos vemos en otro video